¡Tú te callas! 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 ¡Te callas! ¡Me enseñan la historia del obrero! ¡El Día de Dios! ¡Gracias! 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 Da-be-diz-lo-roite, da-be-diz-diz-de-te Eta-be-diz-do-bontxe, da-be-diz-ko-l-paz-te Batzora-bundirena, que-si-be-diz-na-zo Batzora-bundirena, que-si-be-diz-na-zo Zaka-go-tsiga-ta-go, zanio-tiz-na-zo-bat-o Aben-gaito-bautia, de-zi-be-diz-na-bat-o Veita-be-diz-feita-be-diz-beita-be-diz-feita-be-diz-de-bautia Veita-be-diz-teita-be-diz-se La camina a qué ha visto de la muerte Nuestra camina, no tiene nada más No tiene nada más que yo Si tu commande es que yo Quiero llevar la tonta ¡Venta! ¡Ven! 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 Venta, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Hoy queremos más que nunca Tú eres de ser fe Pero esta noche justo Nos vamos a divertir Y olvidar la fe Desde el que está ocurrido Pero estamos así que fuera ¡Viva! El mío de ser fe El mío de ser fe Y implica mucho más Que una fiesta de disfrazes Tanto más y mucho más Y tampoco más que nadie Y se lo que nos pueda dar a ganar ¡Ve ya! ¡Ve las marcadas! El mío de ser fe El mío de ser fe El mío de ser fe De aquí ya de la tarea Los calles ya no conocen Los viejos son historianos De fuego y la memoria De la hipocresía Y de tantas ¡Logacía! ¡Que tú haces la mano! ¡Yo creía la conquista! ¡A mí poco me importa! ¡Qué tarde y la cabeza! ¡La gente diga no es nada! ¡Y para ganar dinero! ¡La gente diga no es nada! ¡Esa es nuestra victoria! ¡Esa es nuestra victoria! ¡Esa es nuestra victoria! Entrando en el hogar Entrando en el hogar Me aflojo los colores Y me pongo a pensar Mis botas están soñan Como esta sociedad Su huella sigue en frente ¡Fuera! Entender en la realidad Para la eternidad ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lala, la, 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 la! ¡Fuarte en esquíne! ¡Au ven, o, del Churaguari! ¡Existe este líder! ¡Au ven, o, del Churaguari! ¡Solo la corriturí! ¡Au ven, o, del Churaguari! Las gritos con un alí, al menos de tu lugar y ¡Honorado ya no ven! Ni que la vez ni nunca hasta, ¡Honorado ya no ven! ¡Beteudina nazifía, orin dicetezura! ¡Betituka, como sabros, ¡Betitko, gurutea! ¡Nunye el mundo al avión, la vida y pase a la vida! ¡Nunye el mundo al avión, la vida y pase a la vida! ¡Nunye el mundo al avión, la vida y pase a la vida! ¡Nunye el mundo al avión y alemania! ¡Nunye el mundo al avión, les acusamos! ¡Nepie chopar, crey Appro playing! ¡Nepie! ¡Sus trailer, corre Atenden! Dice tu día en día, y te atuare una narizía y para irse a la iglesia Y te atuare una narizía y para irse a la iglesia Contro la tierra de un celoso, había una misión Gala y belle auto evitó nuestra historia y que uno a dar Gala y belle auto evitóemplos, historia y que uno a dar Gala y belle auto evitó蔻 nuestros hermanos Y para irse a la iglesia y para irse a la iglesia Y te atuare una tambivita una televisión Tu vientre est Maija y exclusión Gracias por vernos, mary. ¡Gracias! 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 Miren orantza, alboezara de gira, haudez esperantza Lagabezizaria, amaitzea daukar, urte betela bari naiztan bila, tu izan Direz lanezku, gazte hau, uste zenari da, kentokigai du honen goizeu bitzu, tabriza Hau da, ezkerra aldea, haudak gure aldea Esplota dogin duze, biztien jantzela Hau da, ezkerra aldea, haudak gure aldea Hau da, ezkerra aldea, haudak gure aldea Hau da, ezkeripo, ezki zenalzoyan Hau da, ezkerra aldea, haudak gure aldea 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 Esplota dogin duze, biztien jantzela Hau da, ezkerra aldea, haudak gure aldea 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!